hola acá les muestro un sexto patrón de siete figuritas seis perritos más el rider y tiene una altura más o menos las figuritas de unos 8,5 centímetros cada monito tiene un botón en su collar que al presionarlo hace que salte la herramienta que tiene en la espalda los perritos se le mueve la cabeza y su patita sky son los perritos popatro son los perritos popatro y